César Show te presenta su nuevo video También en el ejército español había críticas a lo que estaba pasando, al comprobar que su adversario era numeroso y tenaz. Según la crónica de Bernal Díaz, los españoles estaban exhaustos y desmoralizados. Pasaban frío, tenía poca comida y varios estaban enfermos. Empezaban a preguntarse por el resultado de tanta batalla. Entonces, Cortés decidió intentar un pacto con su aguerrido enemigo. Para ello, recurrió a un elemento especialmente sensible en el ánimo de los tlaxcaltecas. A cambio de la paz, les ofreció apoyo en contra de los méxicas, sus enemigos mortales. A esta oferta nada desdeñable se aunaba la versión, difundida entre los totonacas, de que los extranjeros recién llegados eran dioses y, por tanto, inmortales, versión que los españoles trataban de promocionar, escondiendo a sus escasos muertos. Si eran invencibles, no tenía sentido seguir luchando contra ellos, pues eso solo acarrearía más desgracias. Sin embargo, esta visión sacralizadora no era aceptada por todos los señores importantes de Tlaxcala, que desconfiaban de cualquier oferta de paz y de alianza que hicieran los forasteros. Este era el caso de Xicotencatlaxaya Katsin, hijo del cacique de Tizatlán y a quien, para diferenciarlo de su padre, que poseía igual nombre, los historiadores denominaron el joven. Proponía continuar la lucha, pues veía posibilidades de vencer. Por el otro lado, los caciques Maxi Katsin, de Ocotelulco, y Xicotencatlpadre, de Tizatlán, se inclinaban a negociar con el enemigo para obtener la paz. Al mismo tiempo que Cortés negociaba con los tlaxcaltecas, en un doble juego táctico hacía saber de su impresionante poder bélico a los emisarios de Moctezuma II, y trataba de engañarlos con la idea de que su ataque a los de Tlaxcala se debía a que eran enemigos de los mexicas. Cortés captó perfectamente que la clave de su victoria, no solo sobre las tierras de Tlaxcala, sino también sobre la capital del imperio méxica estaba en aprovechar, y si era posible ahondar, la enemistad méxica-tlaxcalteca. Finalmente por el lado tlaxcalteca se impuso la opción de hacer la paz, porque de lo contrario se corría el peligro de que los españoles se aliaran con los mexicas, en vez de hacerlo con los tlaxcaltecas, y de que el sometimiento de Tlaxcala bajo el poder tenochca, evitado durante mucho tiempo y a un alto precio, sobreviniera de manera irremediable. Los caciques de Tlaxcala ofrecieron la paz a Cortés, y para demostrarle que su oferta era auténtica y que sus guerreros eran disciplinados, lo hicieron por embajada del propio xicotenca Tlaxcala que atzina al campamento español, el hombre que más tenazmente los había combatido, y por la que a Cortés se le invitó a entrar en una de las ciudades principales, para ser recibido por los máximos dirigentes de la confederación tlaxcalteca. Ofrecieron a Cortés una alianza amistosa para vencer a los de Tenochtitlán, pero esperaban respeto por aquello por lo que sentían tanto orgullo, su libertad y su autonomía como nación. Con ello se sembraban los principios que regirían la futura relación entre la provincia de Tlaxcala y la corona española. Cortés Cuauhtémoc El 18 de septiembre Cortés y su expedición entraron en Tizatlán y se pactó la alianza. Los señores de Tlaxcala entregaron a algunas de sus hijas a Hernán Cortés, quien a su vez las entregó como esposas a sus principales capitanes. Una manera de oficializar el mestizaje generado con la llegada de estos forasteros. Pero el pacto también incluyó el reconocimiento del rey de España como autoridad suprema de los tlaxcaltecas, y la aceptación del dios cristiano como el único y verdadero. El 23 de septiembre de 1519, 21 días después de iniciados los combates, Cortés y sus tropas se asentaban victoriosos y de manera pacífica en el corazón de Tlaxcala. Su camino hacia la capital del imperio azteca quedaba allanado, y su dominio sobre él tenía ahora muchas posibilidades de realizarse. El sueño de los tlaxcaltecas estaba por hacerse realidad. Aunque el encuentro inicial entre los señorios de Tlaxcala y los españoles había sido violento, la alianza se estableció. Es cierto que fue posible después de un desgaste de fuerzas y de una serie de negociaciones y presiones por ambas partes. La ciudad de Tizatlán deslumbró a los españoles, allí estuvieron descansando tres semanas. Cortés envió dos emisarios para entrevistarse con Moctezuma II, Pedro de Alvarado y Bernardino Vázquez de Tapia. Hicieron el viaje a pie y recorrieron 90 kilómetros hasta Texcoco donde los méxicas no les dejaron pasar. Después de esto, el 12 de octubre, Hernán Cortés y un numeroso contingente tlaxcalteca y Totonaca, iniciaron el camino hacia Tenochtitlán, tomando dirección a Cholula, una ciudad sagrada aliada de los méxicas, y que distaba 40 kilómetros de Tlaxcala. Pronto iba a ser puesta a prueba la alianza. La vecina Cholula, como enemiga perpetua de Tlaxcala y aliada de Tenochtitlán, debía ser sometida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!